Pero también es que depende del server, yo creo, ¿no? Hombre, claro. Mierda, loco. La foto mía es de recién levantado, loco. De pelos. Clica, clica, clica en medio, que se hace grande. Joder. ¿Qué es esto, loco? Esos malitos. Noche de sexo y locura. Noche de sexo y locura. La cara que tiene, tío. Esto sí que es free to play. Free to play player. Ya está malito, o sea, yo veo el server y esto es una puta fumada. Está feta de cara del necro y alguna que te chocas de repente por ahí. Sí, sí, sí. O pepos, ¿sabes? Pepos por dos partes. Este huevo es increíble, loco. Mira. Mira, ahí el bo. Qué ganitas, tío, que sea mañana ya. Aún te quedan 24 horas, cabrón, Rubio. Todavía lo sé, lo sé. Nada, las ofertas se pasan, loquete. Eh, ha ganado, ¿eh? ¿Qué queréis? Ha ganado. No puede ser. No puede ser. Y encima se llama Canegro, tío. No puede ser. Sois unas hijas de la gran puta. Es de coña. Es que está todo el server así, tío. Vas paseando por ahí. Cada cual peor, loco. Hostia. Hostia. Ay, me cago en mi vida, tío. Eh, mira, estás aquí, Rubén. Estoy bien. Ok, tío. Ok, ¿quién coño se ha puesto eso? Váreadla. Váreadla.